Una voz la había perdido y quise contarte mi dolor Pero tú cambiaste la conversación Manejando las palabras, insinuando tu mirada Tu presencia provoca mal, calor, motivación Lo de nosotros que impulsó una atracción Fue un momento y el momento ya pasó Un cuerpo a cuerpo, de sexo a sexo Pero lo nuestro gran deseo fue el amor Y muchas veces se confunde la intención Yo fui sincero, no era despecho Tú eras consciente de entender la situación Lo que pasó entre tú y yo Antes de que pienses lo peor Deberías entender lo que pasó Yo te vi como una amiga y me gustó tu compañía Ahora tú me dices que hubo amor Yo no sé lo que tú entiendes por amor Manejando las palabras, insinuando tu mirada Tu presencia provoca la acción Y claro, lo de nosotros que impulsó una atracción Fue un buen momento y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo, de sexo a sexo Pero lo nuestro gran deseo, no era amor Y muchas veces se confunde la intención Yo fui sincero, no era despecho Tú eras consciente de entender la situación Lo que pasó entre tú y yo Lo que pasó entre tú y yo Esa noche que nos vimos, oye, este amor había perdido Lo que pasó, entiéndelo Entre tú y yo, oye, tú sabes lo que te digo Ya se ha terminado todo Lo que pasó entre tú y yo, oye Nunca hubo, nunca hubo falsedad Lo que pasó entre tú y yo, oye Y al contarte mi dolor Me consolabas con pasión Lo que pasó entre tú y yo, oye Ya se ha terminado todo Lo que pasó entre tú y yo, oye Ya se ha terminado todo Lo que pasó entre tú y yo, oye Oye, corazón Oye, corazón Lo que pasó entre tú y yo, oye Ya se ha terminado todo Ya se ha terminado todo Ya se ha terminado todo Y se acabó la trompeta desde Perú, de Puerto Rico, ahora viene aquí el colorado, el más viejito. Lo que pasó se terminó, se acabó. 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 Ya acabó, ya acabó, lo que pasó se terminó, ya acabó, lo que pasó se terminó. Ya acabó, ya acabó, lo que pasó se terminó, ya acabó, lo que pasó se terminó, ya acabó, 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 ya Se acabó, se acabó, ya se acabó. Se acabó, se acabó. Tanto lleno de mi vida que te dé. Tú lo ves, lo ves, lo veo, y todo el sol. Sabes bien que a tu y sin serio. Yo te dedico. Se acabó. Yo te dedico a una amiga. Y hoy me dices que es un amor. Gracias Toronto, buenas noches. Un placer, gracias. Muchas gracias.